Esa mañana se realizó la calificación del ganado Big Master en las instalaciones de la Feria Ixmakuil 2017, donde a su vez se eleva la 36ª muestra nacional en la Feria Ixmakuil 2017, en donde la raza Big Master es una raza cárnica, participando 61 ganaderías de toda la República Mexicana, muy representativo de esta muestra. Aquí venimos, es la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Big Master, a nivel nacional, y bueno, tuvimos la oportunidad de hacer nuestra muestra nacional de este año, es la 36ª muestra nacional de ganado Big Master, aquí en Yucatán, entonces es una raza cárnica, es una raza cárnica que te da kilos, a esto a mezclarlo con vacas comerciales, excelente calidad de carne, y lo mejor que todo, que convierte kilos, entonces venimos con 61 ganaderías de toda la República, vienen de Jalisco, de Tepic, de San Luis, de Nuevo León, de Coahuila, de Tamaulipas, de Veracruz, de Chiapas, de Campeche, de Mérida, también tenemos aquí unos socios, entonces viene muy representativa la muestra, pero ahorita venimos unidos con todos los socios, y la verdad que contento por la calidez de los yucatecos, que en serio que vale la pena que aprovechen esta calidad de ganado, muy buena calidad y producir kilos. Los expositores de la raza Big Master se sienten muy contentos en la ciudad de Mérida, al iniciar la calificación de la raza Big Master, que es un ganado muy rústico y se adapta a cualquier terreno, y existe este tipo de ganado en toda la República, al ser la segunda asociación más fuerte de México. Y nosotros venimos participando desde Coahuila, desde el norte de México, haciendo un gran esfuerzo para apoyar aquí a nuestra asociación, y pues realmente muy contentos, nos han recibido muy bien aquí en Mérida, estamos muy contentos, acaban de empezar las calificaciones, y pues es un ganado, como dice Noé, muy rústico, que se adapta a cualquier terreno, y por eso hay tanta representación de todos los estados, es una asociación que encuentra con socios en todos los estados de la República, somos yo creo que la segunda, si no es así, la segunda más fuerte de México, con más socios, y pues muy contentos, el juez está juzgando muy bien, de acuerdo a los lineamientos de la asociación.